A través de la radio y televisión, actualmente es director científico de la institución medicina nutricional. El doctor está convencido que el ser humano sí puede curarse cuando decide hacer cambios en su vida. Es también reconocido como un médico honesto, sensato y lleno de amor para sus pacientes. El día de hoy recibirá el Price to the American Reachievement for ABR Live. Bienvenido doctor. Bueno, agradecerles a la organización, me siento feliz de estar aquí con ustedes. Agradecerle a Dios por la oportunidad de estar con ustedes, de estar aquí en la organización, de recibir esta distensión. A mis padres, papá y mamá, soy resultado de la crianza que ellos me han dado. Mi esposa, sin la tenacidad de ellas, sin el amor de ellas, seguro yo no estaría acá. Mis hijos, y que me están grabando. Para mis hijos, quiero decirles que lo más importante, mis hijos tienen 8 y 9 años. Lo más importante para ser el mejor es concentrarse en el servicio. Cuando tú te concentras, hijo, en el servicio, seguro vienen cosas como estas y mucho más, y mucho mejores. Entonces, le pido a Dios y a mis dos hijos que se concentren en ayudarle a las personas y el resultado, que es reconocimiento, van a llegar para añadidura. A la Universidad Tecnológica de Pereira, de la cual soy ingresado, a mi profe Jairo, a los compañeros de la UTP, también feliz y orgulloso de tener aquí a la Universidad Tecnológica de Pereira presente. Y a mis seguidores en redes sociales, a mis pacientes. Amén, gracias Dios por esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Por favor, manden todas las fotos por WhatsApp, no se olviden. Sí, gracias. No se olviden, por favor. Y en 15 días, necesito que activen el Facebook de ellos.